A la tecnología no la detiene nada, señores. Y si no le preguntan a nuestro experto Ariel Coro, que hoy viene cargado de las últimas novedades especiales para utilizarlas en el invierno, que lo van a dejar frío, señores. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, brother? ¿Todo bien? Cuéntame. Cuéntame, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a empezar con lo que tengo puesto en la cara, porque es un poco obvio, ¿no? Ok, eso es como para... Llevo, qué sé yo, desde que te vi con el puesto, llevo preguntando... No son para leer. No son para leer. Es para las personas. Entonces, en el invierno, sobre todo en el hemisferio norte, se oscurece muy temprano y hay mucho tiempo de noche. Hay personas que les da depresión y estos anteojos están fabricados con una frecuencia específica de luz que te da el equivalente de sentir la luz solar y, por supuesto, te subes, te sientes mejor y los puedes utilizar aquí encima de todos estos hielos. Aquí lo estás viendo. Eso entonces para la gente que le dé ese tipo de trauma, porque están, qué sé yo, 40 horas de noche. Exacto, porque está de noche completamente, aquí tienes un poquitísimo de luz. Y eso podría ayudar. Exacto, porque necesitamos luz como humanos. ¿Qué te parece? Yo debería usar eso, pero cuando vaya a una cueva, las cuevas de Camus en Puerto Rico, o sea, son bastante oscuras y a mí me da medio claustrofobia. Sí, a lo mejor eso me puede ayudar. ¿Cuál es el próximo? Pero no lo pusiera o no le cae bien. Para que no lo más segura a ellos no le va a gustar muy bien. Bueno, hablando de anteojos y espejuelos, este anteojo que estás viendo acá, te lo voy a mostrar. Agárralo acá. Agárralo acá, señores. Déjame agarrarlo acá. Agárralo acá. Agárralo acá. Ok, ahí estamos transmitiendo en vivo una cámara. Para ver en la cara de Johnny ahí, aquí está. Y puedes utilizarlos y puedes empezar a grabar y transmitir directo en vivo. Lo que estás haciendo son unos anteojos de nieve diseñados para la nieve, para todas las actividades, el frío. Y por supuesto, tienen una cámara acá de 130 grados. Le puedes cambiar también la inclinación. Y puedes transmitir en vivo y también grabar una memoria en la cámara. O sea que esto es perfecto para los padres que llevan a sus hijos a esquiar. Exacto. Estás monitoreándolos todo el tiempo. Estás viendo lo que está pasando en vivo directamente. Exactamente lo que está pasando en vivo. Si uno está abajo tomándose un cafecito porque debe hacer mucho frío, tú estás exactamente viendo lo que están haciendo sus hijos. Buenísimo esto. Cuéntame, ¿qué es el próximo? Bueno, vamos a hablar un poco de guantes. Guantes. Aquí tengo este. Voy a empezar con la mano izquierda. Eso es para correr el motor. Este guante, tienes acá un botón. Te lo voy a enseñar acá. Vamos a ver si lo podemos acercar. Y este botón parece un botón de tocar, de música. Sí, como si fuera un Francisca Dale Play. Exacto. Lo que hace es que lo activa y tiene un filamento a través del guante que te calienta la mano a una temperatura perfecta. La diferencia entre estos guantes y los guantes anteriores es que los anteriores tenían alambres para calentar. Y esto es un filamento que usa nanotecnología, que está distribuido a través del guante. Y así tienes flexibilidad cuando estás... A ver. Tienes flexibilidad y también tienes la temperatura perfecta. Ya no vas a tener que estar aguantándolo con los cables esos que son bastante alambres, más bien era. Exactamente. No, perfecto. Me parece buenísima esa idea. Otro problema con el invierno es que cuando hay frío y tienes guantes, no puedes usar tu teléfono inteligente. Y es más, y te quitas el guante y va a estar más frío todavía. O sea, que no agarra el calor. Entonces, estos son unas punticas que le puedes poner a tus guantes que son conductoras y así puedes utilizar tu teléfono inteligente. Vamos a enseñarlo acá con tu guante. Ah, mira, YouTube. ¿Lo ves? ¡Wow! Vamos a enseñarlo a uno. A ver. Y aquí lo tienes. Y lo puedes utilizar con el guante sin ningún tipo de problema. Sin tener que pasar frío porque uno cuando se quita los guantes, automáticamente a mí que se le congela los dedos. No, muchachos. Cada vez que nosotros viajamos al norte, eso es un fenómeno. Para mí, que soy caribeño, imagínate. Vamos a hablar de abrigos. ¿Abrigos? Ven para acá. Ok. Los abrigos, la tecnología de los abrigos ha cambiado increíblemente en los últimos años. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora los abrigos son mucho más livianos, usan fibras que son mucho más finas. Ok. Por ejemplo, este abrigo que tengo acá, te voy a modelar acá. Ok, muy bien. ¿Qué te parece? Perfecto. Este que tengo acá es lo que se llama un abrigo de tres climas que tienes acá. Tres climas. Lo puedes configurar y lo puedes sencillamente usar. Ah, tiene distintas capas. Exacto. Pero la tecnología está en las fibras que se utilizan, que por ejemplo son de 70 de Niel, que son increíblemente finitas de Niel. Y son a prueba de lluvia, de agua, de viento y a la misma vez respiras. Es decir, que es la combinación de todo. Perfecto. Ya lo saben, cómo abrigarse, cómo trabajar con la tecnología. La tecnología nos ayuda en todo. Gracias. Gracias a un millón por todo. Gracias. Muy bueno. Gracias. ¿Qué es lo que se oculta este video? ¿Qué es lo que fue? Pero yo no tengo nada puesto. Gracias. Gracias.